Entonces, América es un continente. Sí. Para mí, de Estados Unidos, hablando inglés, en inglés aprendemos que América son dos coincidentes, América del Norte y América del Sur, North America and South America. Y cuando decimos solo América, refiere a Estados Unidos. Y entonces, ¿qué hacen con Centroamérica? Es parte de Norte, del Norte, Norteamérica, es de Canadá hasta Panamá. O sea que, digamos que luego lo dividen solamente en Norte y Sur y ya. Sí, Norteamérica es Canadá hasta Panamá. Y Sudamérica es Colombia hasta Argentina, hasta Tierra del Fuego. Entiendo. Bueno. No, nosotros sí tenemos como, pues creo yo que nosotros tenemos como solo una América. Y pues América lo dividimos en Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Bueno, y está bien. Pero ya dime, ¿qué es un continente? No. Bueno, gracias. No sé cómo dividir un continente o qué, pues no sabría. Gracias.